La reta que te 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 looooh Yes, 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 no la verdad, cabrón Erika Mayeli Hernández Benítez Y ahí se me vienen hacia acá A todos los niños de Parvularia Fátima Carolina González Griseta de Los Ángeles Melchor Flores Un abrazo y un beso Un abrazo, ay que lindo Eso es, eso es Un abrazo y un beso, qué lindo ese ángel Aquí sale mi amor Un besito y un abrazo, un besito y un abrazo Ay que lindo Aquí vas a limiarme Para acá vas a limiarme Cuarto grano Cuarto Cuarto grano todavía seguimos Les recordamos que el retrocedorio Es gracias a Coasal y también a Ácela A profesor comunal para la organización Quinto grano Quinto grano, quinto grano Quinto grano Vaya, vale Ok Perfecto Ok Démosle A estudiar A estudiar Sexto grano por favor Las mismas y niñas de sexto grano Necesito Necesito séptimo grano acá por favor Séptimo grano acá con el profesor Ernesto Séptimo grano con el profesor Ernesto Octavo con el profesor Ernesto Y noveno con el profesor Ernesto Por favor Agamos las tres preguntas que son correspondientes Ok ¿Cómo vamos a decir? Gracias A la cuenta de tres levantamos los cuadernos y decimos gracias Vamos a ver Uno, dos, tres Levantémonos Gracias hijos Los que no han ido a recoger sus refrigerios por favor Nos levantamos y decimos gracias Uno, dos, tres Ya A la iglesia católica Le traemos una ayuda De todo corazón Como municipalidad De quinientos dólares Alguien que represente la iglesia Aquí está el donativo Aquí le vamos a entregar Al señor representante de la iglesia católica Un sobre conteniendo 500 dólares Soy Armando Vázquez Alcalde municipal de mi querido municipio San Antonio Mazaguat ¿Qué beneficio les ha traído los residentes de Estados Unidos a sus comunidades acá? Eh, señores de Canal 10 La verdad que el beneficio es grandísimo Pues una directiva que fortalece a la educación Pues contentísimo porque de esta manera pues motivamos a los niños que se dedican al estudio ¿Qué infraestructura les promete usted como alcalde a esta escuela? Eh, como alcalde la verdad que estamos totalmente comprometidos pues en infraestructura Pues tenemos pues techos dañados Eh, tenemos servicios sanitarios que hay que modificarles Hay que ornamentar Y unidos pues eh, coasal Familia educativa y alcaldía municipal lo vamos a lograr ¿Y qué más proyectos hay para acá en esta comunidad? Eh, estamos pues tratando de que a través del Ministerio de Obras Públicas Pidiéndole un estudio técnico a la calle que conduce de San Antonio Mazaguat A Cacerillo, San Antonio Loma En la cual pues eh Sabemos que con ayuda pues del gobierno central se nos va a hacer posible dicho proyecto Este, una despedida Eh, contento, alegre de tenerlos acá señores de Canal 10 Definitivamente pues un apretón de manos Pasen buenos días Su nombre y su cargo Mi nombre es Alirio Ernesto Martínez Gómez Eh, soy profesor en Ciencias Sociales Eh, tengo una especialidad de Educación Física Y en estos momentos tengo el cargo de la dirección de este centro ¿Qué beneficios le ha traído a los residentes de Estados Unidos a su comunidad? Los beneficios que estamos recibiendo de los hermanos de nuestra comunidad radicados en Estados Unidos son muchos Eh, primeramente han dado inicio con este paquete escolar que va a ayudar a todos los niños desde parvularia a noveno grado para que se mantenga la asistencia Porque se da el caso de que en nuestro instituto, en nuestra comunidad es de escasos recursos Los padres no cuentan con recursos económicos para comprar a veces un cuaderno, un lápiz Entonces esto nos va a ayudar a que los alumnos permanezcan dentro de nuestro centro escolar y que se evite el ausentismo de nuestra escuela ¿Cuáles son las escuelas y con cuánto alumnado cuenta la escuela? Las necesidades de nuestra escuela son muchas Eh, primeramente tenemos necesidad de un muro perimetral que está ubicado en la parte noroeste, noroccidente de la escuela Eh, también necesidad de, está la de baños sanitarios, eh, que están en mal estado Los techos de la escuela, este, hay necesidad de, de maestros, del pago de maestros, de tres sobresueldos Eh, ya que estamos atendiendo grados por la tarde, de los cuales no tenemos, no tenemos sueldo a cargo Los que estamos trabajando por esta, por este turno, estamos trabajando de gratis, podríamos decir Y esas son las necesidades que ahorita las tenemos, que son las más, más evidentes Una despedida Bueno, en nombre de nuestro centro escolar les damos las gracias a Canal 10 por haber estado con nosotros Y por darnos, por darnos este espacio para que conozcan la realidad de nuestra escuela La realidad de nuestra gente, de nuestros niños Eh, gracias y esperamos que por este medio nos escuchen las personas de, del Ministerio de Educación Y, y nos colaboren en, en apoyarnos a, a lo que es la educación de esta comunidad La realidad de nuestra escuela, la realidad de nuestra gente, de nuestros niños Eh, gracias y esperamos que por este medio nos escuchen las personas de, del Ministerio de Educación Y, y nos colaboren en, en apoyarnos a, a lo que es la educación de esta comunidad Muchas gracias Por darnos este espacio, por darnos este espacio para que conozcan la realidad de nuestra escuela La realidad de nuestra gente, de nuestros niños Eh, gracias y esperamos que por este medio nos escuchen las personas de, del Ministerio de Educación Y, y nos colaboren en, en, en apoyarnos a, a lo que es la educación de esta comunidad Muchas gracias Y, y nos colaboren en, en apoyarnos a, a lo que es la educación de esta comunidad